¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, ya estamos por aquí para ver este equipo que es un equipo del Bostro 3470 le vamos a dar una vista rápida y vamos a ver un poquito de la expansión de memoria, pero quiero que vean muy bien este equipo porque está bastante, bastante bonito, tiene por ahí en el frente una entrada para tarjeta SD, por supuesto para su diadema, dos USBs su interruptor de encendido, señala también la palabra Bostro, además de una pequeña calca con lo que es Intel Core 5 de octava generación, ¿verdad? además de su DVD-ROM así que, pues también otro detalle que me gustó fue el teclado y el mouse, están bastante bonitos también, por ahí con el monitor se van a encontrar con una sorpresita, porque resulta que no trae un cable HDMI como tal entonces, bueno, nosotros tuvimos que recurrir a un cable VGA normal para poderlo conectar, ¿verdad? afortunadamente, pues no van a tener algunas cuestiones gráficas tan demandantes entonces, bueno, lo dejamos así y ahora lo que estamos viendo es el equipo digamos, sin tapa un equipo que ya desensamblamos la parte del frente son simplemente unas cuñas que ustedes lo pueden quitar y está fuera, ¿no? es pura presión, no hay tornillos y también, pues pueden quitar lo que es la base donde viene el disco duro donde viene también el CD bueno, vienen separados pero digamos que en la misma parte localizados en el mismo lugar o en un lugar similar y debajo de ellos, pues van a ver la memoria por ahí están viendo la memoria original y una memoria de expansión que yo le puse a 2666 es un DDR4, ¿verdad? solamente trae dos ranuras para memoria ¿de acuerdo? así que tómenlo en cuenta para cuando quieran expandirse no les vaya a quedar un poquito corto pueden ser dos de 16 para llegar a 32 GB en RAM por ahí también tiene una ranura de expansión para que ustedes pongan su video, ¿verdad? su tarjeta de video de estas pues más o menos poderosa, ¿no? si quieren hacerla un poquito gamer pues únicamente le conectarían por ahí esa tarjeta bueno, y aquí estamos viendo el BIOS este tipo de BIOS regresamos un poquito a lo que es la máquina y lo que les decía la cuestión del cable de video, ¿no? este es el cable de video que trae este monitor en específico que por aquí dejaría las características del mismo y viene con este cable así que no se sorprendan si esto sucede, ¿no? a mí es la primera vez que me toca este tipo de cables y bueno, pues pueden optar también porque utiliza el cable VGA el normalito, ahí está y vemos la parte posterior donde vienen pues las entradas para el micrófono ¿verdad? donde viene la entrada VGA la entrada de corriente, etcétera ahí vimos todo lo que trae en la parte posterior les decía yo de teclado y mouse pues bastante, bastante bonitos y un poquito la interfase del BIOS que ya tenemos o que ya estamos acostumbrados a ver en los equipos Dell, ¿verdad? ahí está donde pueden ustedes hacer pues toda su configuración ver todo lo que es este dispositivos de arranque, etcétera, etcétera ya aquí estamos viendo la cuestión de Windows en este caso fíjense que este equipo ya traía su Windows precargado ajá ahí viene su Windows original obviamente precargado y ya únicamente es pues irnos de la mano, ¿verdad? comenzar a hacer la instalación de Windows también trae un Office de prueba es un Office que les dura creo que 15 días más o menos no sé si 15 días o un mes pero bueno con ello pues van a poder por lo menos hacer algunas pruebas por aquí ya estamos viendo la parte de la instalación de Windows con todo lo que ustedes ya conocen configuración de varias cuestiones como es la red inalámbrica como es el teclado etcétera, etcétera no pueden agregar una segunda distribución de teclado por si de alguna manera les acomoda más entonces bueno este es el equipo una vista muy muy rápida a este equipo que este pues realmente está muy bonito si ustedes quieren algo que les dure un poco más de tiempo que tengan la confianza de una solidez una robustez que tiene este equipo pues la verdad está bastante bastante bien no es un equipo tan tan caro diría yo para el procesador que tiene el procesador que tiene es un Intel Core i5 de octava generación así que pues vale mucho la pena dejar las características completas de este equipo en la descripción del video y bueno ha llegado el momento de despedirme pero no sin antes recordarles que me sigan en Twitter en Twitter estoy como soy su amigo el Rubens y por supuesto también los invito a la página web www.tipsytrucosdejuegos así como a lo que sería Facebook igual con tips y trucos de juegos bueno pues ahora si me despido nos vemos en el siguiente video